La primera información de resumen final es que productores de leche, cerdo, vegetales y agroindustriales piden que se revise cuanto antes el Tratado de Libre Comercio. Alegan estos que ese convenio los está llevando a la quiebra y Giovanna Núñez trabajó el tema y nos tiene los detalles. Adelante, Giovanna. Desesperados dicen estar los productores agropecuarios del país. Aseguran desde que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos, la producción nacional ha sido muy lesionada. Y que están pues trayendo desesperanza y trayendo un futuro no muy cierto a los productores nacionales y por ende a los consumidores. En el caso de los productores de cerdo, estos señalan que por el tratado en el país se está importando esa carne de manera desmedida y que por la causa ese sector está a punto de irse a la quiebra. Aquí se están trayendo chuletas congeladas, se están trayendo piernas congeladas de cerdo, que están compitiendo con los productores nacionales. Explican que si no se revisa el de recafta, la porcicultura y el sector agropecuario nacional desaparecerá. El Estado Dominicano tendría serios problemas. El Estado Dominicano se verá en la necesidad de tener que subsidiar y mantener prácticamente la familia dominicana. Los productores hablaron tras reunirse con la Comisión Permanente de Agricultura de la Cámara de Diputados para que intercediera por ellos ante el presidente Danilo Medina a fin de que sean incluidos en la comisión especial que se creó por decreto para la revisión del tratado. Giovanna Núñez, NSN.